Soy orgullosamente campesina, doy un agradecimiento a la Alcaldía Municipal de Santander de Clichao porque nos ha brindado apoyo en la seguridad alimentaria, también a la ANU porque gracias a esto tenemos consumo para nuestros hogares también invitar a todos los campesinos a que siembren, que sembrar es paz Quiere seguir impulsando el amor al campo, el retorno al campo en que así hoy tengamos un trabajo en alguna empresa de todos modos nosotros tenemos ese quehacer de salir un domingo también a cultivar nuestra tierra ya que Dios nos premió con unas tierras muy fértiles y bueno, entonces eso no hay que dejarlo perder y antemano gracias por la compañía y por el trabajo que también hoy realizaron De mi parte como dinamizadora del programa que tengo a mi cargo las Unidades de Atención, Manantial de Vida, Príncipes de Paz y Angelitos de la Verdad y la Chica pues yo les agradezco mucho a cada una de ustedes y aquí a los compañeros de Secretaría y Fomento Agroambiental del municipio central de Clichao, les agradezco mucho por este aprendizaje que nos han venido a brindar a las usuarias porque pues la verdad necesitamos ese conocimiento para que ellas sigan fortaleciendo este espacio pedagógico que es el TUL donde pues ya con este conocimiento vamos a la práctica ya tenemos un conocimiento más donde podemos nosotros aplicar todo este aprendizaje porque la verdad a veces desconocemos cómo se trasplanta una semilla, cómo se hace todo ese proceso entonces ya con este conocimiento lo que ahora le pido a ustedes las usuarias es que apliquemos lo que nos han enseñado el día de hoy y sigamos fortaleciendo más y no solamente que para la economía de la familia sino que esto nos permita también poder vivenciar y poder sacar nuestros productos a vender que esto nos sirve mucho para nosotros una economía de la familia entonces de mi parte pues sí agradeciendo a cada uno de ustedes por estos aprendizajes estas experiencias que son muy significativas para nosotros que fue beneficiada por lo de la seguridad alimentaria de la alcaldía de Santander de Clichao y pues este es uno de los productos que se dieron aquí en la finca que también como el pepino, el repollo y el cilantro y nada agradecerle a la alcaldesa también y por el gran apoyo que nos ha dado, gracias El día de hoy agradecer al espacio y al programa de la Secretaría de Fomento Económico Ambiental de la Alcaldía Municipal de Santander de Clichao agradecerles por el apoyo técnico, profesional por todos los conocimientos que de alguna manera hemos articulado con el programa Semillas de Vida de aquí del territorio de Canoche para nosotros es muy grato contar con esa compañía, con esos saberes porque sabemos que de esa manera estamos acompañando a nuestras familias que es lo que queremos, acompañar a las familias desde una perspectiva que podamos reflexionar, orientar y empezar a formar mejoras y buenas familias que necesitamos para todo el contexto no solo desde el territorio de Canoche sino para el municipio de Santander de Clichao Pertenezco al grupo de Semillas de Adidas de Robar de Envijana y Canoas en esta ocasión hicimos unas tortas caseras y como cada programa tenemos dos grupos que es de la tulpa y del tul en esta ocasión hicimos dos tortas con los juntos que sacamos de la huerta que es de banano y de cepallo y darle las gracias también a la Secretaría de Fomento Económico Ambiental que nos viene a acompañar hoy a la alcaldesa y a la secretaria la secretaria de Fomento de Fomento ¿Tú es? País País Chute